...monje, rectora de la Universidad Latina de Costa Rica, señora Henrietta Box y señora Andrea Kaling, productora, escritora y directora del documental. Un saludo especial a nuestros excombatientes de la Revolución del 48, quienes nos honran hoy con su presencia. Por favor, les pedimos que se pongan en pie y les damos un caloroso aplauso. Asimismo, pedimos a todos los descendientes de don Pepe y de doña Henrietta a ponerse en pie y darle un caluroso aplauso. Saludamos a nuestros estudiantes, profesores, decanos, directores de carrera, así como a nuestras colaboradoras que se unen en la celebración del Día Internacional de la Mujer. Para la Universidad Latina de Costa Rica, es un honor poder contar con su distinguida presencia en nuestra Casa de Enseñanza. Les damos la más cordial bienvenida. En el marco de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es un orgullo para nuestra Universidad Latina de Costa Rica presentarles en exclusiva el preestreno del documental Primera Dama de la Revolución. Obra. Un aplauso. Obra que relata la historia, la historia de la señora Henrietta Vox, quien fuera esposa de don Pepe Figueres, como le conocemos cariñosamente. Este documental, producido por Spark Media, es una coproducción costarricente estadounidense. Durante cinco años y cientos de horas de investigación, finalmente presentamos el preestreno de este documental. El estreno mundial se llevará a cabo en San José en octubre del dos mil dieciséis. Así que les invitamos, luego de la presentación, vamos a contar con un panel. Adelante. Realmente un momento histórico haber participado de este preestreno. Muchas felicidades al equipo productor, ¿verdad?, de este documental, por retratar de esta manera hechos que marcaron la historia costarricense. Esto nos permite acercarnos a la historia narrada directamente de la voz de una de sus protagonistas. Los eventos de 1948 dieron forma a la segunda república, a la Costa Rica moderna. Creemos fundamental rescatar la palabra de sus testigos directos y especialmente el papel de la mujer en estos acontecimientos. Por eso, Spark Media y la Fundación Arde distribuirán copias del documental en los colegios públicos de nuestro país. Los estudiantes de la Escuela de Educación de la Universidad Latina de Costa Rica están preparando los planes educativos que acompañarán a la película. Ahora, llamamos al señor Francisco Escobar, quien facilitará un diálogo con doña Henrietta, quien nos honra con su presencia en esta noche, así como a doña Rosa Monge. Adelante. La felicidad de ver esa historia tan hermosa. Doña Henrietta, bienvenida. Bienvenidos sus hijos y sus familiares. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a nuestros invitados especiales que han querido celebrar también con nosotros este día tan importante y con una visita tan distinguida. Muy buenas noches a las queridas compañeras de la Universidad Latina de Costa Rica y de la Universidad Americana que también se encuentran hoy celebrando este Día Internacional de la Mujer. Y qué mejor manera de celebrar este día dándole la más cordial bienvenida a la señora Henrietta Vox. Es para la Universidad Latina un enorme placer contar con su presencia en esta fecha tan significativa. Nos llena de orgullo tener en nuestra casa a una mujer tan representativa, una mujer que sin ser costarricense hizo propio a este bello país, convirtiéndose no sólo en la primera dama de la historia de la Segunda República, sino también en parte de la historia de nuestra hermosa nación. Amor, exilio y revolución son palabras que resumen la vida de esta extraordinaria mujer al lado de un hombre que con gran valentía tomó la decisión de cambiar la historia de este pequeño país y la hizo a ella coautora y partícipe de una trascendental gesta que dio origen a un nuevo país, a una nueva nación que sin adjurar a sus logros históricos, supo encauzarse por un nuevo camino a tono con el espíritu de los tiempos. Como nos lo demuestra la historia de Doña Henrietta, hemos de estar listas como mujeres en todo momento, cuando nuestro destino nos toque a la puerta y nos llame a cumplir la misión que nos ha de ser encomendada. Como mujeres representamos el alma y el espíritu de nuestra nación, de nuestra familia, de nuestra civilización y de nuestra especie. No podemos y no debemos hacernos a un lado, ni volver el rostro ante las angustias, los desafíos y las preocupaciones de nuestra sociedad y de nuestro país. Como mujeres no tenemos derecho a negarnos ni a negarle a otras el camino a la grandeza y a la realización. Como mujeres somos actoras imprescindibles e indispensables en la construcción de un mundo mejor y debemos estar listas para cumplir nuestra misión allí donde se nos necesite, allí donde se nos llame, ya sea o no nuestra familia, nuestro país o nuestra cultura de origen. No debemos, nos debemos como mujeres a la gran familia humana, sin distingos de clase, religión o etnia. Hoy con la presencia de Doña Enrieta queremos celebrar y saludar a todas las mujeres luchadoras, valientes y emprendedoras que se abren paso día a día compartiendo responsabilidades tan fuertes como ser madres, esposas, jefas de hogar y sobre todo también mujeres competentes en el campo laboral. Es hoy un momento propicio para que recordemos que nada puede limitar el protagonismo de las mujeres en el ámbito laboral, social, político o económico del país. No debemos negar ni negarnos el derecho y el deber de aportar nuestro conocimiento, nuestra sensibilidad y nuestra visión a la tarea siempre urgente de construir un mundo mejor para todas y para todos. Doña Enrieta nos ilustra con su ejemplo y nos marca el camino a seguir para todas y cada una de nosotras. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche tan bonita, de tanta reflexión, de tanto sentimiento. Sigamos disfrutando este evento, esta linda participación de Doña Enrieta con nosotros esta noche y que Dios siga bendiciendo a todas las mujeres de este país. Gracias a todas las mujeres. Y a todas las mujeres aquí presentes en el Día Internacional de la Mujer. Señora Rectora de la Universidad Latina, querida Doña Enrieta, viera qué honor es para mí poder compartir esta noche con usted esta conversación. Yo le quería contar algo para que iniciáramos nuestro diálogo. Fíjese que yo fui compañero de colegio de José Martín. Éramos dos chiquillos, jovencillos. Y él siempre me hablaba con gran amor y admiración de su mamá, como yo le hablaba de la mía. De manera que usted no fue identificada por mí primero como la mujer extraordinaria casada con una leyenda, sino la mamá de José Martín. Lo cual es una belleza, porque ahora vengo a encontrarme con una mujer que no solamente es madre, sino además con una mujer que ha hecho una contribución a la historia de Costa Rica y al pensamiento internacional. Y lo primero que le quería plantear, Doña Enrieta, es que usted en los años cuarentas fue testigo de grandes esperanzas. Fue una época como de grandes ilusiones hacia el futuro, de metas, se definían metas, proyectos, programas. Se quería mejorar la vida de los costarricenses, se quería hacer un país más justo. Y yo le quisiera solicitar su pensamiento. Ahora que usted regrese en el 2016 y vuelve a ver a este país que es tan suyo como nuestro, ¿usted piensa que se lograron esas aspiraciones? ¿Es esta la Costa Rica que ustedes esperaban en aquellos años que fuera? ¿Está realizado el gran sueño suyo de Don Pepe y de tantos costarricenses en aquel momento? Primero, muchas gracias por las cosas tan graciosas que dijo. Claro, yo me encuentro en este viaje que Costa Rica ha cambiado hasta un grado casi imposible de imaginar. Y hay siempre en la vida buenos y malos caminos. Hay muchas cosas que nosotros hablábamos antes que han pasado. Pero al mismo tiempo, hay unas cosas también que no se han hecho. Pero me parece que estamos en el camino hacia el éxito y vamos ligerito. Tal vez no tan ligerito, estamos llegando poco a poco a los fines. Doña Enrieta, usted es una mujer muy compasiva. Y todo lo que usted describe, de lo que sintió al ver la pobreza y la miseria en que vivían muchos costarricenses cuando usted vino por primera vez a esta tierra. Yo me imagino que en aquellos años, tanto usted individualmente como en los diálogos con Don Pepe y con otras personas que los rodeaban a ustedes, discutieron por qué había esa injusticia y esa pobreza en un país tan fecundo como Costa Rica. Una tierra con un clima tan propicio, con una unidad étnica, con una identificación tan grande, de un tamaño manejable. Me imagino que usted se pensó qué razones había para que eso estuviera ocurriendo. Ahora regresa usted y me imagino que la misma mujer compasiva también se da cuenta de que todavía existe la injusticia y la segregación de algunos costarricenses por la pobreza. ¿Usted cree que las causas que motivaron esas condiciones de los costarricenses en aquellos años son las mismas de hoy, o usted ven nuevas causas y que debemos luchar sobre esas nuevas causas para hacer una Costa Rica más justa? ¿Qué pregunta? Me parece que hay varios factores, unos lo mismo y otros diferentes. como vivimos hoy en un mundo global, los factores son de afuera que influencian lo que está pasando aquí y al mismo tiempo dentro del país hay 50.000 otros factores que también deciden que sí o no, pero lo que yo veo es que Costa Rica está por el momento combinando varios factores sin límites y está avanzando poco a poco y me parece a mí que han cambiado mucho y han llegado al fin que pensamos al principio. Doña Henrietta, usted... Me parece a mí una mujer muy comprometida con la condición de la mujer, con los derechos de las mujeres y que se hagan efectivos. Usted contribuyó con su propia vida a hacer esa lucha. Yo le quería preguntar hoy el Día Internacional de la Mujer que usted nos honra con su presencia en el país. Usted cree que las condiciones de trabajo y las condiciones familiares de las mujeres costarricenses en este momento van a impulsar y permitir su desarrollo para el futuro, para llegar a una participación más plena o usted cree que tenemos obstáculos muy grandes que deben preocuparnos al desarrollo de la mujer en las próximas décadas. En primer lugar, no hay ningún grupo en la historia que cede el poder. Y como los hombres son los que tienen por el momento bastante poder, nosotros las mujeres tenemos que empujar para forzar a los hombres a ceder el poder políticamente en la casa, en la vida social, profesional, en las profesiones y todo. Pero entre muchos otros factores, hay un factor personal que es el ego, el ego de cada uno y el ego de los que tienen poder. Y cuando nosotros las mujeres tenemos suficiente poder, vamos a ayudar a los hombres a gobernar y a vivir con más justicia. Doña Enrieta, usted ha atesorado a lo largo de su vida una gran sabiduría y se nota en sus palabras y también en la paz y la serenidad que usted transmite. Yo estoy personalmente muy inquieto porque veo que el amor entre los hombres y las mujeres en nuestra sociedad parece estar confinado al matrimonio como contrato. Y yo veo como que en nuestro país el matrimonio lejos de que seamos dos géneros aliados, que nos respetemos, que nos respetemos, tendemos a ser los famosos sexos opuestos. ¿Qué hacemos, Doña Enrieta? ¿Cómo hacemos para salvar la familia ahora que parece que se tambalea la institución del matrimonio y poder lograr que ocurran cosas como las que usted y Don Pepe vivieron en las que en nombre de un amor personal se logran cosas para todo un pueblo? Como las otras preguntas, me parece que hay tantos factores que tienen influencia sobre las relaciones personales de familiares. Podemos, tal vez, rehacer la manera de, la manera de, 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 relate one to another. Relacionarlos. Yes. And begin to reach forward to a point where we understand, we try to visualize and try to understand each other with at least a feeling that we will meet half way and that nothing will be accomplished if we continue this road that we are on now where too much, we simply cannot reach a compromise and we have to somehow move forward towards a different way of relating to each other. But this is something which has to begin with children and with the beginnings of relationships within the family and it's something that's not going to happen overnight but I think we're advancing, my perception is that we're advancing relatively rapidly. So I'm hopeful that we're moving forward towards a much more equal way of relating to each other. Doña Henrietta, un último asunto con el que yo quiero terminar este gran honor que es para mí poder conversar con usted, ¿cuál es el secreto para que en los noventas uno pueda verse con esa belleza, con esa juventud, con esa energía y con esa paz que usted tiene? ¿Cuál es el secreto suyo, Doña Henrietta? Todo el mundo me pregunta eso. Claro, claro. Y yo he llegado a la conclusión que con los años, aunque venga muchas aventajas, you make a great many advances, but we have never ever at any time in history figured out the answer to three or four fundamental questions. What is life all about? Why are we here? What happens after death? What is the meaning of what, of our, of our experiences? And so, I've come to the conclusion that we are never going to know those answers and that we simply have to keep struggling with as much warmth and tenderness and trying to fill every day with the kindness and with consideration and just accept the fact that there are no answers, but we can just keep trying to find them anyway. Realmente muy agradecido de compartir este rato delicioso con Doña Henrietta. Invito a Doña Rosa, que se acerque aquí para darle un presente a Doña Henrietta. Gracias, Doña Henrietta. Gracias. Oh, dear. Bueno. Un momentito, no puedo mover. Muchísimas gracias por estar acá. Y eso es un pequeño recuerdo. Es que maravilla revivir su corazón como la tenés de nosotros. Gracias. De la misma forma queremos darle un agradecimiento a doña Rosa Monge por ser nuestra rectora, es la mujer que está liderando todos nuestros procesos. Señora rectora de la Universidad Latina, querida doña Andrieta, viera qué honor es para mí poder compartir esta noche con usted esta conversación. Yo le quería contar algo para que iniciáramos nuestro diálogo. Fíjense que yo fui compañero de colegio de José Martín, éramos dos chiquillos, jovencillos. Y él siempre me hablaba con gran amor y admiración de su mamá, como yo le hablaba de la mía. De manera que usted no fue identificada por mí primero como la mujer extraordinaria casada con una leyenda, sino la mamá de José Martín, lo cual es una belleza, porque ahora vengo a encontrarme con una mujer que no solamente es madre, sino además con una mujer que ha hecho una contribución a la historia de Costa Rica y al pensamiento internacional. Y lo primero que le quería plantear, doña Andrieta, es que usted en los años cuarentas fue testigo de grandes esperanzas, fue una época como de grandes ilusiones hacia el futuro, de metas, se definían metas, proyectos, programas. Se quería mejorar la vida de los costarricenses, se quería hacer un país más justo. Y yo le quisiera solicitar su pensamiento, ahora que usted regrese en el 2016 y vuelve a ver a este país que es tan suyo como nuestro, ¿usted piensa que se lograron esas aspiraciones? ¿Es esta la Costa Rica que ustedes esperaban en aquellos años que fuera? ¿Está realizado el gran sueño suyo, de don Pepe y de tantos costarricenses en aquel momento? Primero, muchas gracias por las cosas tan graciosas que dijo. Claro, yo me encuentro en este viaje que Costa Rica ha cambiado hasta un grado casi imposible de imaginar. Y hay siempre en la vida buenos y malos caminos. Hay muchas cosas que nosotros hablábamos antes que han pasado. Pero al mismo tiempo, hay unas cosas también que no se han hecho. Pero me parece que estamos en el camino hacia el éxito y vamos ligerito. No tan ligerito, estamos llegando poco a poco a los fines. Gracias. 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 Doña Henrietta, usted ha atesorado a lo largo de su vida una gran sabiduría y se nota en sus palabras y también en la paz y la serenidad que usted transmite. dice, yo estoy personalmente muy inquieto porque veo que el amor entre los hombres y las mujeres en nuestra sociedad parece estar confinado al matrimonio como contrato. y yo veo como que en nuestro país el matrimonio lejos de que seamos dos géneros aliados que nos respetemos tendemos a ser los famosos sexos opuestos. ¿Qué hacemos, doña Henrietta? ¿Cómo hacemos para salvar la familia ahora que parece que se tambalea la institución del matrimonio y poder lograr que ocurran cosas como las que usted y don Pepe vivieron en las que en nombre de un amor personal se logran cosas para todo un pueblo? Gracias. 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 Doña Henrietta, un último asunto con el que yo quiero terminar este gran honor que es para mí poder conversar con usted. ¿Cuál es el secreto para que en los noventas uno pueda verse con esa belleza, con esa juventud, con esa energía y con esa paz que usted tiene? ¿Cuál es el secreto suyo, Doña Henrietta? Todo el mundo me pregunta eso. Claro. 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 Y yo he llegado a la conclusión que con los años, aunque venga muchas aventajas, pero nunca ha llegado a mi Gabe, aunque nunca, nunca lo he llegado a suerte de otro primer no fundamental sorpresa. ¿Qué es la vida solo sobre? ¿Vocos somos aquí? ¿Qué es lo mismo? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el significado de la vida? Y así, I've come to the conclusion that we're never going to know those answers and that we simply have to keep struggling with as much warmth and tenderness and trying to fill every day with the kindness and with consideration and just accept the fact that there are no answers but we can keep trying to find them anyway. That's it. Realmente muy agradecido de compartir este rato delicioso con doña Henrietta. Invito a doña Rosa que se acerque aquí para darle un presente a doña Henrietta. Gracias, doña Henrietta. Gracias. Oh dear. Gracias. 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 Maravilla. Y admirá su corazón como la tener de nosotros. Gracias.